Yo me llamo, mi nombre verdadero es Eladia García Sánchez. Yo he nacido en un pueblo de Alade, Talavera. Yo entré en el año 57. Estuve en un colegio en la calle Fuencarra. Estuve de sacristán allí y trabajando. Pero yo estaba con una duda, si entraba o no entraba. Fue la hermana conmigo, me llevó a Velázquez. Y allí ya comencé más a fondo con mi vocación. Y de ahí me fui a Castilleja a hacer el noviciado. Yo cumplí los 23 años en el noviciado. Después que profesor me mandaron a Velázquez. Y después de ahí, otra vez a Castilleja. En Castilleja, pues años y años. Porque a mí me conocía todo el pueblo. Bueno, con decíste que me llamaban la alcaldesa de Castilleja. Me lo puso uno, ¿sabes? Y ya me quedé con eso. La alcaldesa se montaba de risa. Porque era muy amiga, ¿sabes? Entonces no parábamos. Yo trabajaba muchísimo en la cocina. He guisado para 1.500 niñas en Bami. En la casa de Bami. Para 1.500. Para la Semana Santa, que se iban de vacaciones, tenía la prepascua. Y el primer año tuve a ciento y pico. Y el último día, pues me pidieron que les hiciera algún dulce. Y les hice un cacharro así de alto, de magdalenas. Yo se les hacía de yogur. Se les hacía de lo que tenía. Yo no he hecho nada, pero... ¿Y las croquetas? ¿Como las mías? Ninguna. Yo hacía muchas cosas. He tratado mucho con los niños. Me encantaba. He sido muy cariñosa con la gente, eso sí. Y lo sigo haciendo. Yo te digo la verdad. No me peleo con nadie. He tenido un trabajo y he tenido mucho contacto con la gente del pueblo. José Antonio Campuzano. A mí me gustan mucho los toros. Yo he sido muy amiga de Isoy, porque yo tengo contacto con ellos. Yo tengo una foto que estoy con el capote. Bueno, yo aquí en el Sotora ya no hago nada. Hago pan de vez en cuando. Pan ir de casa, lo llamamos nosotros. Y el día que lo hago, vuela. Yo estoy muy feliz y estoy muy contenta. De verdad. Siempre le doy gracias a Dios por mi vocación. Yo estoy muy feliz y 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 estoy muy feliz.